¿Qué es la zona más importante de Bogotá? Por extranjeros o por visitantes, es su zona histórica. A mí me encanta la cocina popular y me gusta, por ejemplo, ir a Palo Quemado, donde uno puede degustar esos platillos de esa cocina que circula, digamos, casi que en un mundo distinto a donde puede circular la alta gastronomía. Bogotá sabe a esa cultura muisca, sabe a maíz, sabe a tamales, sabe a giacos, sabe a guisos. Me encanta caminar por el centro histórico. Bogotá es mi ciudad porque aquí vivo hace 20 años. Yo creo que Bogotá cuando llegas y eres bueno para lo que haces, la misma ciudad te da todas las oportunidades para crecer. Y a Bogotá le agradezco que haya aceptado mi propuesta culinaria y que me permita ver desde otra óptica también otras ciudades.